¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Aneiri, esto es Mujer, Esposa, Mamá. El día de hoy vamos a preparar una receta que es un pollo marinado con ingredientes que tienes en casa. Esta receta es una receta muy fácil, práctica, rápida y sobre todo saludable. Los ingredientes que vamos a ocupar son una cucharada de mostaza, dos chiles de árbol, una pechuga de pollo, soya, dos cucharadas de vinagre balsámico. Lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes en un refractario. Podemos empezar por el vinagre balsámico, la soya, el chile lo partimos a la mitad y tratamos de quitarle todas las semillas que puedas y la cucharada de mostaza. Revolvemos para que se incorpore la mostaza con los demás ingredientes. Ya que tenemos la mezcla lista, vamos a meter las pechugas y asegurarnos de que queden bien incorporadas con la mezcla que hicimos. Una vez que ya pasaron los 5 minutos, lo vamos a pasar a un sartén con toda la mezcla, lo ponemos a fuego lento y lo tapamos. Vamos a estarlo revisando cada minuto o cada 2 minutos, nada más a asegurarnos de que el pollo esté bien cocido y luego ya lo apagamos. Bueno, espero que les haya gustado esta receta, si les gustó denle like, compártanla, déjenos sus comentarios, es muy importante y únanse a nuestra comunidad MEM, Mujeres Escuchando Mujeres. Nos vemos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!